hola mis amigos y amigas cómo están espero que se encuentren muy pero muy bien mi nombre es monique y en esta ocasión quería mostrarles la reseña de un perfume de la casa de yves saint laurent y se trata de él este es el perfume esta es la cajita está esta versión de 50 mililitros o 1.6 onzas o sea la inversión mediana que es la de conseguir realmente porque ese es un perfume que creo si no me equivoco que está ya descatalogado y no es muy fácil de conseguir por lo menos aquí en mi país se encuentran este solo en algunas perfumerías y sólo lo conseguí en esta en esta versión mediana así bueno esa es la cajita con rosadito y dorado aquí donde están las siglas de yves saint laurent y de la y este más o menos el mismo formato es la botellita miren qué preciosa es es de un color fucsia bien brillante y tiene aquí todo esto es met como metálico en donde está grabado las siglas de yves de yves saint laurent que es la casa así y eso es así muy 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 bonita la botella muy linda muy elegante bueno quería decirles de este perfume que este perfume pertenece a la familia almizcle floral amaderado sí a mí que el flor amaderado y fue lanzado en el año 2007 sí bueno es un perfume la verdad que encuentro distinto a otros perfumes o sea no no le encuentro un parecido como para decirles es del estilo de este como siempre suelo decirles es del estilo de aquel no le encuentro un este un uno similar este pero sí es un perfume que me ha gustado mucho que me ha gustado mucho porque siento que es un perfume bastante particular elegante y a la vez atrevido tiene algunas notas de perfumes masculinos como bastante madera y betiver pero no deja de ser femenino ojo no deja de ser femenino es bien femenino si no considero que pueda este ser unisexy sino más bien femenino y les voy a leer las notitas para que ustedes se vayan dando más o menos una idea de lo que huele las notas de salida son limón de amalfi peonía y lichy las de corazón jazmín pimienta rosa y fresia y las de fondo betivert patchouli cedro y almizcle hambretas y si efectivamente lo vamos a crecer aquí y tiene el perfume una salida bastante cítrica que está mezclada el limón con la fruta lichy si con el lichy que lo hace dulzón dulzón si sin ser desde mi punto de vista sin ser empalagoso si es dulce en la salida y algo cítrico pero sin ser empalagoso a medida que va bajando ese ese cítrico si a medida que se va asentando el cítrico que sólo es en la salida van aflorando las flores pero coronadas con la pimienta rosa si eso se nota muchísimo a medida que baja el cítrico o esa fase como fresca que tiene en la entrada fresca y dulce va bajando y va apareciendo la pimienta se hace bien bien presente la pimienta mezclada con las flores con la fase floral en donde no hay desde mi punto de vista por supuesto es una opinión personal en donde no distingo una flor en especial sino diría como las notas florales mezclados con la pimienta y posteriormente cuando ya el perfume ha bajado totalmente porque tiene una salida bastante estridente vamos a decir así pero en la primera hora es como donde vas a destilar este el perfume pero después esta salida baja muchísimo y lo que se percibe queda bien bien íntimo bien a ras de piel o sea no es un perfume que vaya a dejar rastros por todos lados sino que más bien sigue estando ahí porque tiene una es una una fijación bastante buena que podría decirse de unas 5 a 6 horas pero la salida y la estela es sólo en la primera hora nada más después baja y queda este en la ropa en el cabello a ras de piel si no es como les digo en mi caso un perfume donde vaya dejando rastros por todos lados y es un perfume muy pero muy rico desde mi punto de vista cuando asienta el perfume ahí empiezan a florar la parte la parte de las maderas se siente el vetiver y el cedro y también un toque de pachuli es eso lo que te queda en piel la parte esas notas masculinas que la verdad son muy pero muy agradables es un perfume sofisticado desde mi punto de vista es un perfume sofisticado que lo veo vistiéndolo en una en una mujer como muy independiente muy segura de sí misma como la mujer la verdad que vi el comercial y la verdad que este me parece fabuloso porque lo representa una mujer que tiene un traje como un traje sastre negro pero con un escote bien pronunciado o sea es es sofisticada y a la vez atrevida pero elegante sí no sé si me entienden bueno así es este perfume sea lo veo vistiendo en una mujer como decidida que viste un traje pero ajustados un traje un traje de hombre así pantalón saco pero el bien sexy si no sé si me explico bueno así es como lo veo el perfume de esa misma forma se no es un perfume delicado romántico no 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 es un perfume con carácter y bastante sexy desde mi punto de vista así así que les aconsejaría que lo prueben me parece un perfume riquísimo a mí me gusta mucho me gusta mucho porque me gustan los perfumes que que tienen ese toque de madera ustedes lo saben como euforia y ese tipo de perfumes en donde hay un fondo de maderas que son esas notas masculinas y a mí me encantan bueno este es este este tiene esas notas en el fondo bien marcadas de las maderas pero no deja de ser un perfume femenino si no deja de ser un persona femenina es un perfume muy muy rico y que sale de lo como sale para mí de lo como así así que les aconsejo que lo prueben prueben en sus pieles porque sé también que por reseñas que siempre me interesa leer sé que a otras personas les fija muchísimo que dejan mucha estela tiene mucha procesión en mi caso como les digo la estela no es tan grande y la fijación es buena es buena pero sin exagerar si es buena también tengo que decirles que lo está como estoy en épocas de verano lo he probado solo en esta época de verano y no lo he probado en épocas de invierno de frío así que no podría decirles cómo se desempeña en esa época de frío pero si bien pero considero que puede ser un perfume bastante versátil es decir no lo pongo solamente en época invernal no considero que lo se lo puede usar en primavera en otoño y en este y también en invierno porque como les digo tiene ese contraste de cítricos flores y madera que lo hacen al principio fresco y después un tanto más seco más maderoso pero en verano eso sí en verano con muchísimo calor no no lo usaría no lo usaría como es aquí el clima con mucho está muchísimo calor no lo usaría porque puede llegar un poco a fastidiar a las personas que estén este al lado tuyo si te lo aplicas en demasía así así que bueno mis amigos y amigas este es el de yves saint laurent sí así que les aconsejo que lo prueben es un perfume muy muy particular con mucho carácter la verdad me gustó muchísimo sí así que les mando un beso inmenso les invito a que se suscriban si no forman parte aún de este canal y éste que me den un like y le den clic a la campanita si quieren recibir más vídeos míos les mando un beso inmenso y un abrazo y nos estamos viendo muy protito chau chau